El pasado jueves parte de los funcionarios públicos representados por el presidente de la Asociación de Funcionarios Públicos del Gobierno Regional, Héctor Díaz, se reunieron con la intendenta de Magañanes, Lidiana Kuzanovich, para tratar sobre el memorando que se les hizo llegar por parte del Gobierno el 17 de junio pasado. Tras lo cual, el dirigente dice que en él se da por entendido que ha habido falta de probidad. Hay muchos funcionarios con 30 años de servicio en los que jamás se había planteado una situación como tal, enfatiza el dirigente. Lo que legamos también nosotros es el tema de que hay funcionarios privilegiados en el Gobierno Regional, de los que han llegado. Y el resto se le está marcando, pero muy fuerte. No hemos avanzado más de lo que pensábamos que íbamos a avanzar. No hemos mantenido estático porque hay menos plata, menos proyectos. Y se está exigiendo, no más, sino que se están poniendo condiciones de trabajo distintas. Los concursos públicos es otro tema que preocupa en el sector, ya que en la última conversación que estuvieron con la intendenta Kuzanovich, no quedó claro de que estos se vayan a realizar. Entre los cargos en cuestión, menciona Díaz, es el jefe de gabinete, quien tiene que entregar su cargo para llamar a concurso público. Eran dos meses y con esto se frena la carrera funcionaria de la gente del Gobierno Regional, sostiene. Otro tema en el cual la enfatiza, dice relación con los estacionamientos, los que son ocupados por funcionarios de confianza, los cuales son fiscales, y que el jefe de gabinete, José Miguel Cruz, lo utiliza con su vehículo particular, hecho que es absolutamente legal asever a este último, que era en el sentido de la postura de incomodidad que sienten los funcionarios fiscales del Gobierno Regional. El presidente Sebastián Piñera pide determinar ciertos lineamientos, en los cuales fue muy claro determinar que los funcionarios trabajen las 44 horas a la semana. Y eso es lo único que el Gobierno Regional está diciendo. En ningún caso se ofendió a nadie con la entrega del memorando, que en ningún caso se dijo que alguien estuviera faltando a la probidad, aseveró Cruz. No hubo ningún caso de estar diciéndole que haya alguien o no que esté faltando a la probidad. En ningún caso, solo simplemente decir cuáles son las condiciones en las cuales están trabajando. El penal apto para ocupar cargos en el Gobierno Regional, enfatiza Héctor Díaz, quien indicó que este martes se realizará una reunión de la Asociación de Funcionarios, donde se planteará el tema en cuestión y para abordar el asunto de la probidad, que se plantea en el documento, según Díaz.